¡Suscríbete! Nada de comer, Heredia. ¿Hubo algo en Gonzalo Heredia? Sí. ¿Salieron así que se veían? Sí, aparte salíamos normal, íbamos a San Isidro. Ah, mirá. ¿A qué salir normal? Claro, que era una relación fluida, quiero decir. Claro, no es que andaba a escondidos porque no había nada que esconder. Después de Rocío vino una mujer madura, Cecilia Roth, con quien tuvo un romance público. Pero claro, la carne es débil y la de Gonzalo Heredia mucho más. Así que pronto se lo vinculó con Andrea Rincón, que lo comentó orgullosa también. ¿Saliste con Heredia vos, mamita? ¿Tú viste un touch? Escuchame una cosa. Escuchá, escuchá. Heredia, Heredia parece un chico muy fogoso. ¿Qué fue en algún hotel que estaban de gira? En la gira siempre pasa de todo. Además, habría tenido algún encuentro con Cora de Barbieri y también con Marcelita Closterboy. Alguna vez, el galán declaró, las mujeres son complejas e infinitas. Tal vez, esa es la razón por la que no se cansa de seducirlas a todas. ¡Gracias!